Música Bienvenidos a la Yacta que Queremos Volvemos con más actividades y entregas de obras que realiza nuestra gobernación en diferentes municipios Esta vez desde las empinadas calles y majestuosas casas señoriales de la histórica Totora Comenzamos El gobernador Edmundo Novillo entregó el mejoramiento de la vía Chayancaya-Cayachuypa Que consiste en la construcción de 5 puentes y pavimento rígido en una longitud de 4 kilómetros Este proyecto con un costo de más de 15 millones de bolivianos es uno de los proyectos en realidad que tiene tal vez el mayor costo de nuestras inversiones Con más de 4 kilómetros, sobre todo que sea de beneficio para todos los que viven en esta zona Un asfalto rígido, una obra como querían 15 millones de bolivianos Es posible que Antiquipaya no se hubiese invertido todavía de esa magnitud desde la gobernación Música El gobernador junto al ministro de Obras Públicas inspeccionaron los avances de la construcción de lo que será la sede del Parlamento Sudamericano, UNASUR Va a ser la embajada de todos los parlamentos de los países que conforman este bloque de Sudamérica que está trabajando para integrarse económica, social, política y culturalmente El gobernador Edmundo Novillo entregó el camino empedrado en su tercera fase hacia los municipios de Tacopaya, Zacaca y Bolívar Estamos entregando ya la tercera fase de este empedrado, que no solo es un empedrado, sino es un ensanche, obras de arte para que pueda haber buena transitabilidad Una inversión de 5 millones de bolivianos, el avance de este proyecto es de 3 kilómetros y medio Para el beneficio de 160 estudiantes, la gobernación de Cochabamba entregó el internado indígena San José de la Angosta en Villa Tunari Es una infraestructura muy grande, que tiene un costo total de 4.675.148 bolivianos Una infraestructura que va a albergar a 160 estudiantes Seguramente de todos ustedes era un sueño tener este internado Si no quieres que me vaya, desensilla mi caballo Totoras Chau Pimpis Dame un beso de tu boca, de tu boca colorada, Totoran Chau Pimpis Nos despedimos con la promesa de retornar con más información Solo acá en la yacta que queremos